Hola, soy el profesor José Massa y vamos a hablar de la enana blanca, porque verdaderamente los políticos de Chile viven en nuestro planeta, viven en nuestro planeta, entonces el planeta se comprime y se vuelve una enana blanca, porque yo estaba en España y España se parece otro planeta. Claro, si uno vota por Cass a punta pistola, está bien, pero si vota por Cass a otro planeta, lo que pasa es que a quien me gusta mucho es la enana blanca, mucho, de hecho la primera novia que yo tuve en España era una enana blanca y de verdad fue impresionante, o sea, estar con ella fue como estaba en otro planeta.